En la madrugada del miércoles, unos presuntos delincuentes al parecer burlaron la seguridad del batallón Pichincha, al sur de Cali, los cuales golpearon y hurtaron el arma de dotación de un soldado. Según información preliminar, los implicados habrían ingresado por la parte trasera del batallón. Abordaron al soldado que se encontraba de sentinelas haciendo guardia en una de las garitas, lo golpearon, amordazaron y le quitaron su fusil. Los hombres lograron huir en un vehículo tipo motocicleta hacia la Comuna 18. El soldado golpeado se encuentra en un centro hospitalario donde es atendido. Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.